Y seguimos con el movimiento alterado, Puchones de Culiacán, al millón con Twix, Culiacán. Con mirada penetrante, su voz serena y demandó, puntería de alto alcance, visión nocturna de gafes, entrenamiento especial, pa' resistir los ataques. Estrategias militares y técnicas antiataques, la escuela del macho prieto, también carga talibanes, a su lado un comandante, con sus rasgos orientales. Siempre vienen pencherados, romantismo militar, rifles y troncas brindadas, también me gusta cargar, anti-aéreos y granadas, cuando tengo que pelear. Y seguimos en la polvadera, pared de Miguel, y arriba en la queca en Culiacán, Sinaloa, mi compa. Y ya llegamos a Tijuana, seguimos, y seguiremos arremangando pelo, pijón. Traigo a mi manto un equipo, y armamento militar, puro comando suicida, como avispas al banal, para defender la plaza, sangre voy a derramar. Dicen que soy sanguinario, por la forma en que trabajo, me gusta ver al contrario, con la cara boca abajo, traigo en mis venas la muerte, con ella siempre cabalgo. Bazooka y lanzagranadas, la firma del macho prieto, hombre de pocas palabras, su presencia causa efecto, su trayectoria es muy larga, su carrera está en ascenso.